y ahora si no voy a quitar los pobres es que si sal, voy a aprovechar, si sal oh papá dios, claro que si claro que si vos también tenías madre ojo la voy todo bien marido marido guapo dale a la mia bolen marido dale a la mia dale cáncer bojillo bojillo no tengo un coño pero deja para que no te de un die ay no porque pues miti 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 ah porque también tenia 7 si pero deja de robo estoy aquí con la equis en la mano marico salga no existe marico lo voy a regalar uy el flush marico salganse marico esta la mia marico esta la mia salganse marico uy el flush el que lo suba asi lo mato y lo violo y van coño lo lo dijiste muy tarde iba a subir marico oh esta chistosito verdad s Mira si esta es una ronda buena pues vos sabes que hoy vine a la autopista con mi prima y habia un coño un super zorro con unos cauchos más grandes que el carro marico ey decime porque yo le digo prima mira esa y mi prima ve al carro y ve que me van dejando un moreno opa que digan ¡Negro tenía que ser! ¡Varico! Y yo la miré así, ¿a qué se me iba a salir? ¡Que muera de dura! ¡Que muera de dura! ¡Que muera de dura! ¡What?! ¿Cómo así, bro? ¡21! ¡Oh! ¡Me suprime! ¡Gracias! ¡Tienes un número de 28! ¡Casi 30! ¡Ya, huevón! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡No me entera! ¡Ah, esa verga, pues! ¡All in kaiser! ¡Yo le di all in! ¡Y se cae! ¡Hasta la que reparte la carta! ¡O sea, pa'l coño! ¡Qué! ¡Hasta la que se va! ¡Hasta la que reparte la carta! ¡O sea, pa'l coño! ¡Yo sé que no tengo un full house de mierda, marico! ¡Vaya mamada! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Se recuperó en 3, marico! ¿Qué? ¡Me están vacunando aquí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Yo me voy con mi par de dos aquí tranquilamente, cariño! ¡Es que voy a cuando llegue plata! ¡Sienten como, marica! ¡Se agregando el güero! ¡Jejeje! 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 ¡Sigan bajando yo, Anel! ¡Jejeje! ¡Me están vacunando ahí, marico! ¡Jejeje! ¡Se apone chido! ¡¿De dónde que...? ¡Que...! ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ah, buenísimo! ¡Si vos tenéis más gracia que yo! ¡Dale, dale, esta verga! ¡Dale! ¡Pojo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Marito! Yo creo que el pibe le dio al líder que dio igual ¡Ey! Y ya no me llevo todo ¡Claro que no! ¿Pa' que marico? ¡Pa' la joda eso! ¡Andale! ¡A mí te la quito que vamos a ir otra vez! ¡Marico! ¡Marico! Que esta verga marico ¡Pero bien! Salganse. 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 Salite. 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 Dale, Ivan. Ivan. Dale, dale. Ivan. 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 Ok. ¡Hola! Yo no sé si te acuerdas... Hace tiempo no te veo por ahí Vamos a pasar todo, vamos a pasar todo Soy yo La mamá Se cago a Ávila, no, que salganse, que salganse Habla durazo lo que Ávila En la 23 te apuñalan para disfrutar ¿Quién me quiere? ¿Me va a saltar dos a? Con una de la maldita puta madre, marico, no puede serte Me acaba de salir fujado, marico Me va a afujar Y vos ganás, ¿por qué? ¿Ganás por qué? ¿Por vibras? ¡Le fue bien al pibe! Oh, lo dejamos bonito Yo he vaciado al pibe como 7 veces ya, marico Si, para ahí otra vez, ¿cuál es el pego? Pero es el hitico le jale el carrillo Paga Toyota Paga Toyota ese Si Si Voy a por vos, Kaiser Maricuz Especially ¿Cómo vas a comprar vida? 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 Ahí está, ahí está, la tenen en la mesa A la mierda Oh, porque casi no va a comprar cigarros Cigarros, dice ¿Cómo fuimos? A la vez que ya va Yo tengo un cigarro pero no lo uso A la vez que ya va que me va a cobrar la tarjeta, ¿qué pasó? Me lo metí Mierda, casi me cubra Acá, son el serie aquí, marico A la vez que quita el cigarro, eh Pero me lo metí, pero ¿cómo fuimos? ¿Cómo fuimos? ¿Cómo fuimos? ¿Cómo fuimos? Eso es solo, eso es solo Mierda, mierda Hay que tenga la Dale toma che Hiker, hiker, hiker ¿Cuánto? Ay, pero si era yo el que estaba apostando que a ruin seguida le mete Jejeje No, yo tenía dos partes, yo tenía No, marico, yo tenía un par más alto Pero un par de tres, marico Mira lo que tenía yo, huevón Ay, soy cagado Me cague, huevón Y la J de qué, marico? De gracia, yo te vi un par de nada Marvito mongolico O sea Este marvito mongolico O sea, este marvito O sea, este marvito Nah, huevón, nalá, baten las manos China, mardita El 2400 de esa verga Ahora es que tenéis plata, ahora es que tenéis plata, guerrero 400, 400 ¿Quién dijo 400? Sienta bien, pa' comenzar Hermano queda todo loco Me estoy tomando aquí un costel marico, como no marico Dámela ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, papi! Retínese 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 La cheque, quente en la cheque En la caja, quente al 2009 MLIE Ports fim Feart ¿Por qué me lo pide mi amiga? OK LECan China esta pobriinha marico llegó ayer de china No, no puede ser, dios Que coñe tu madre Esta fue la que se coñe al murciélago A la verga y cabee, que co... No, con el par de las miedas No, tuve un carado, no, joda Creo que al 6 de la escalera No vemos tu un carado, estoy derecho Mar del tío, me ganó nada más porque tenía la caja No, 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 no KDK is el papi Que te quiera hacer venir Iiiiiiii Te vas a matar su mano Jejeje Aquí me voy o link Aquí me voy o link Ahí creo que el chistosito este Jejejeje Yo doy más risa Cyp fr Hiç Ey, ya Ya ves que estoy apretado Toca voz cera, que chistoso Eh happy well Vamo esto serio marico Pues esto serio marico Ve' que de las 23 te apuñalan por esta verga Quita voz cera, que grasa marico Un deseo A mamar, marico Puta, me gusta Puta, vos crees que yo me estoy quedando de risa Ah, pero si yo le doy pongo y le doy a... Vergadeza 200.000 Amo, guay, que va a seguir con la huevondad ahora Maldito Amo, que sea muy chistosito ahora, marico Se cagaron Se cagaron Se cagaron Se cagaron, marico Huevones de la vera Para el chistosito A la re verga Dale pues Dale pues Igual, igual Igual de pie con 250 Que venga la maldita china este, dale Oh, oh, oh Hacé check, check y pa'lante, marico Mamacuefazo Trebalazo al pecho Esta verga es pocket change Trebalazo al pecho Marico, te voy a hablar con Maruquiba Yo tenía un par, marico, de porcilla Ay, cachó a todo el mundo Oh, el Kaiser cogió No puede ser El Kaiser cogió Ay Marico Marico Lo retiré Marico, tenía la misma mano que iban Tenía la misma mano que iban Ah, pero te cagaste, pero te cagaste Ay, marico, yo no tengo palabras, el robo que me acaban de hacer La diferencia es fundamental en tener ese trago Y le quedo sin mejor Ey, y se tomó un trago Se tomó un trago Si Usted es enserio, marico Usted es enserio, marico, yo no voy a hablar así, marico Igual a mi, Kaiser Igual a mi ¿Quieres escocer a lo guardito de este? No te iguales porque no estoy, porque si no... Ey, miren aquí chinguita, ha sembrado Quedaste cedido marico Marico, ¿quién es este coño? Marico, te veo frío Te veo bonito Mira a chinguitos en el favor Jajaja Tu es tripesa verga Yo 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 Me salen susus, me salen susus perigo de mierda Marico, con todas las vergas que le he pasado a Karui hoy Es que me puede hacer un highlight reel marico Mardiciosi Yo creo que todas las actes de mi vida se me están yendo ahorita Que locura marico, que locura Yo no me voy Hasta va a ser de pasar cuesta, Iván Jajaja, vayaduras papi Venga la manita de Davila Voy a jugar toda la boli Voy a jugar toda la boli Me voy a jugar toda la boli ¿También? Jajaja, yo me pongo chistosito Jajaja, yo me pongo chistoso Yo me pongo chistoso Yo me pongo chistoso 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 Todo el mundo es chistosito No puedo correr como una pussi marico Cachudo todo el mundo Otro fulado ¿Pues tiene full house? Nada más mal marico, tiene full house otra vez Jajaja, que hijo de puta marico Digo, podemos chistoso Jajaja, yo me voy a dormir marico Jajaja, yo me voy a dormir Jajaja, yo me voy a dormir Jajaja, yo me voy a dormir Jajaja, yo me voy a dormir